... ... Yo descubrí el desierto con él porque te habla del desierto te cuenta la historia del desierto y peligrosa la historia los dos alemanes que se durmieron en el techo se reunieron dos alemanes que estaban afuera de la carretera después de beber cerveza en el techo del coche y dejaron la música y a la mañana la batería no había pues se quedaron no salieron de ahí y cosas así y tú sueñas y esos cielos también con esas estrellas y claro, me contó eso cuando estábamos haciendo el águila con el niño las manos del viento y vale, vamos a hacerla y qué suerte tuve suerte fue un viaje increíble es una comedia también pues mira cuando yo tenía 15 años mi padre me llevó a Marruecos y estando en la frontera entre Ceuta y Marruecos llegaron dos camiones como los del París-Dakar de una expedición francesa súper preparados para el desierto claro yo vi esos camiones y y se me abrió todo un mundo de imaginación de dónde irían esos camiones porque iban así entonces le pregunté a uno de los del grupo le dije dónde van y me contó que iban a Tombuctú Tombuctú que yo lo leía en los en los TVO de Tintín Tombuctú ese sitio misterioso y mágico y ahí mi padre me llevó hasta la entrada del desierto nada más porque claro íbamos en un en un coche normal hasta que se acababa la carretera en el desierto y ahí me dijo mira aquí está el desierto y yo quería seguir y meterme dentro y pensaba en los franceses que iban con los camiones ahí que iban hasta Tombuctú y yo dije algún día yo me voy a meter por aquí somos amigos de tu padre cogemos un avión mañana si tanto se importa a mi padre no debería irse a ver un avión un cuatro latas está perfecto creo que me salvé tú te salvaste por el pastís por el pastís que es una cosa una cosa que se bebe que bebé y poco pero fue quizá lo deje más duro en el que te has visto inmerso en el que te has encontrado ¿este? sí fue duro pero pero aprendes si hubiese tenido treinta años de menos más duro porque estás solo el desierto te empuja mira que estás solo que eres un pequeñito una pequeña mierda que yo soy el desierto y te como pero ya con mi edad las cosas pasaron porque tengo mi protección y sé que tengo que hacerlo hasta el final porque hay que hacer en la película eso no tienes tú que olvidar porque hay mucha persona implicada y hay que hacerlo despertaros que nos han robado ¿tienes ese tío? acabo por aquí huyendo de la justicia ¿tenéis movidas con él? no sí ¿qué vamos así? salir de esta eso es lo que vamos a hacer primera en lengua casellana de Cervantes ¿y cómo ha sido trabajar en una producción con un equipo mayoritariamente? estaba muy preocupado que me entiendan que el público pueda seguir lo que digo porque cuando oyo a Jovic a Susana a él que hablan bueno que hablan muy rápidamente y yo no yo soy un enano enfrente de ellos así que siempre le pedía a Gerardo va bien va bien la cosa la cosa española sí sí era importante para mí él y para para ¿otra vez? no 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 ¡Gracias!